Iniciamos las informaciones con el Ministerio de Salud Pública que reportó este martes 630 contagios de COVID-19 y tres nuevas defunciones a causa de la enfermedad. También informaron que desde marzo del año pasado el país suma 372.077 contagios de coronavirus y 4.093 muertes en total. En ese mismo orden, el Ministerio de Salud Pública informó que el lanzamiento de una aplicación gratuita para portar la tarjeta de vacunación de manera digital o electrónica no surge de ninguna instancia oficial ni cuenta con el aval del Estado Dominicano. Siguiendo con las informaciones, los centros de vacunación contra el COVID-19 de Santo Domingo y el Distrito Nacional siguen abarrotados de personas que acuden a aplicarse el biológico. En su mayoría, son personas que van por la primera dosis. En el ámbito internacional, los secuestradores de 17 norteamericanos, entre ellos cinco niños en Haití, piden 17 millones de dólares para el rescate. Integrantes de la banda 400 Nahuoso, que desde hace meses controla la zona por donde circulaba el sábado el grupo de misioneros y sus familiares, exigieron un millón de dólares por cada rehén. Continúen con la programación de BTV Canal 32.